El día que yo te dije, peiname Juana, lo peiné, me tiraste. El día que yo te dije, peiname Juana, lo peiné, me tiraste. Ay, por la ventana. El día que yo te dije, peiname Juana, lo peiné, me tiraste. El día que yo te dije, peiname Juana. Me estoy ocupando, bye, de mi salud mental, que de vuestra tontería. No tengo tiempo pa' ella le contar, que quiere de mi ruina. Y somos como a la mea, que flotan y en la marea. Por mucho que el viento sople, no nos hundimos con ella. Y somos como a la mea, que flotan y en la marea. Por mucho que el viento sople, no nos hundimos con ella. Tú me enseñaste que siempre hay que defender por encima de las leyes. Y a la persona que su palabra te dé, tiene sangre de reyes. Y somos como a la mea, que flotan y en la marea. Por mucho que el viento sople, no nos hundimos con ella. ¡Pasa, Pepe! Y somos como a la mea, que flotan y en la marea. Por mucho que el viento sople, no nos hundimos con ella. ¡Toma, toma, toma, toma!